Hola, ¿qué tal? Si estás aquí supongo que es porque el mensaje de Raquel y Roberto te ha llegado y ha vibrado contigo. Hay algo ahí que te interesa, que te atrae. Yo soy Merce Pérez, soy amiga de Raquel y Roberto desde hace ya 11 años. Hemos convivido muy cercanamente en la ecualdea de Valdepielagos y he podido ver y experimentar su técnica, su viaje en esta vida en muchos momentos y de muchas maneras. También he visto, he ido viviendo su evolución y todo el estudio que ellos hacen de la energía y de la conciencia. Hace unas semanas estuvieron en nuestra casa aquí y bueno, pues como todos en la vida hay momentos en los que nos cuesta un poquito más transitar aquello que estamos viviendo. Cuando ellos vinieron, justo yo estaba en uno de esos momentos de transformación personal, cambio, con las inestabilidades que esto conlleva, con las emociones, con todo el viaje como ellos comentan. Entonces me ofrecieron que hiciéramos un viaje artesano y bueno, he de compartirte que fue una experiencia maravillosa. Yo les dije que lo que sentía que era una experiencia top, una experiencia élite, una experiencia holística, completa. Yo al principio me sentía un poco, a pesar de que he vivido todo el camino con ellos, tenía cierto nerviosismo, ¿no? El como, ay, cómo va a ser, qué va a pasar, qué voy a sentir, qué van a sentir, qué va a suceder en este lugar en el que estamos creando esto. Y Roberto me dijo unas palabras muy bonitas que todavía me resuenan, ¿no? Todavía resuenan en mí. Y fue, tranquila, va a ser como un masaje, te vas a dar un masaje, te estamos regalando un masaje, pero de otra manera, ¿no? En el que no se utilizan las manos. Y fue tal cual, tal cual no, más y mejor. Porque es un masaje a todos los niveles, a todos los efectos. Yo siempre le digo a mis chicos, somos energía, cada uno, yo vengo del mundo de la ciencia, de una ingeniería y de la música también. Soy profesora de viola. Entonces, cada átomo que nos compone es una frecuencia. Cada átomo está compuesto y formado por una pequeña cantidad de masa mínima, ínfima y campos electromagnéticos, ¿no? Entonces, si cada átomo por los que estamos compuestos forman esas moléculas y llegan a crear lo que vemos y lo que tocamos y lo que sentimos que es nuestro cuerpo, también los pensamientos, pues ellos trabajan con la energía y con la vibración de su música y de sus emociones, de sus intenciones. Y realmente es maravilloso. O sea, porque es completo y llega a ti a nivel cuántico, a nivel atómico. Entonces, si estás pasando por un momento delicado y si no, si te quieres dar un lujazo al cuerpo, un viajazo, si estás pensando en darte un masaje o un spa, irte de vacaciones, te invito a que contactes con Roberto y Raquel y te regales un viaje vibracional de musílabos porque llega a lo más profundo de tu ser y es como que te renueva completa, absoluta y completamente. Es un... Es... Está diseñado para la élite. Está diseñado para... para vibrar más alto, sin duda. Recomendable 100% y eso hay... Son cosas que hay que probar en esta vida porque nos las merecemos. Porque en realidad siento que es lo que somos. Es volver a uno. Te mando un besazo muy fuerte y felicidades por haber llegado a ellos.